Gracias. Obviamente estamos hablando de anastomosis esofágica en niños, de bastantes tipos, generalmente por atresia de esófago, pero obviamente se pueden necesitar hacer anastomosis por otras circunstancias. Se complican todo el tiempo, ¿verdad? De esto estamos hablando. En el preparatorio se pueden complicar, en el intraoperatorio, posoperatorio. No hay manera que nos podamos pasar todo el día hablando de complicaciones, porque a mí me han pasado muchas y me han llegado muchas. Pero vamos a enfocarnos en unas cuantas, simplemente para tratar de entender un poquito por qué pasan y cómo prevenirlas. Vamos a empezar con fuga anastomótica, ¿verdad? La primera pregunta que te tienes que hacer es si ese niño está enfermo o no, ¿verdad? Obviamente empezar antibióticos, antiácidos, nada por boca, nutrición parenteral o pospilórica si tienes un tubo de gastrostomía que puedes cambiar por gastrogynostomía. Lo más importante creo que es control de secreciones. Después vamos a discutir cuándo hacemos endovac, cuándo roperamos, cuándo observamos. Y la otra cosa que es bien importante, ese niño que fugó va a ser una estenosis. Casi te lo garantizo. Entonces tienes que tener eso sumamente en mente y ser proactivo y evaluar ese riesgo de estenosis, porque la fuga causa cicatrización y va a ser una estenosis. Ok. Este dibujito les dice básicamente que las secreciones vienen de todos lados. No nada más de arriba, también de abajo. Y también pueden ser biliares. Lo peor que tú puedes tener es reflujo biliar dentro del tórax. Yo he tenido que roperar a niños que han tenido bilis en el tórax y es horrible. Así que si tú ves algún momento que tienes bilis en un tubo plural, tienes que hacer algo para cambiar esa situación porque eso es muy malo. Sencillamente, si no tienes otra cosa más que tubos de succión, esta es una manera que puedes empezar para tener control de secreciones. Un tubo plural, tubo nasoesofágico, al lugar donde está la fuga, lo puedes hacer con fluoroscopía, rayos X y un tubo de succión gástrico. No nada más el tubo de gastrostomía, le quitas el tubo de gastrostomía y le pones un tubo de succión dentro del estómago, ok, para controlar todo eso. Ahora, el endovac creo que ha revolucionado la manera en que manejamos estas fugas. Hay miles de variaciones de cómo hacerlo, pero los principios son los mismos. Controla las secreciones, inclusive al punto que si tú tienes un buen endovac, no necesitas a veces un tubo de toracostomía. Muchas veces, si yo tengo buen control de secreciones, les quito el tubo plural. Porque a veces el tubo plural está muy cerca de la fuga y eso precipita la fuga o está ahí. Si tú haces tu endoscopía y ves el tubo plural afuera del esófago, quítalo o retráelo, porque si está tan cerca de la fuga, no va a permitir que el pulmón o el tejido cicatrizal llegue y cubra eso, porque eso es lo que tú necesitas para que sane. Esto estimula el cierre de la fuga, estimula la neovascularización y hace un debridamiento, es decir, quita al momento de cambiarlos. Es como una curación. Tú estás quitando el tejido muerto, el tejido desvitalizado. Tienes que quitar las suturas que estén ahí colgando, haciendo nada. Eso tienes que permitir que sane esa anastomosis y eso te ayuda. Muchas maneras de ponerlo, lo puedes poner anterrógrado por la boca, lo puedes poner retrógrado por el estómago, mucho más cómodo. Los niños lo toleran mejor si es retrógrado por la altura de gastrostomía. Si tienes una fuga mala, yo creo que no pierdas tiempo y pones una gastrostomía a esos niños. Muchas veces nos resistimos. Ay, pues la estomosis fue súper bien y tuvimos una fuga, no nos podemos esperar. Si tú tienes una fuga mala, pon una gastrostomía a ese niño, ese niño la va a necesitar, después la cierras, pero te va a dar acceso a poner este tipo de terapia. ¿Ok? Hemos publicado en esto, funciona súper bien, unas fugas de lo más impresionante. Hay veces que la fuga es tan grande que tienes que empezar a poner el endovac afuera de la fuga y gradualmente irlo metiendo dentro de la anastomosis. Si tu fuga es más grande que el lumen de tu anastomosis, a veces necesitas dilatar tu anastomosis un poquito más para que el paso de resistencia sea menor a que la saliva baje por donde tenga que bajar. Es otra consideración que tienes que hacer. Esto es lo más difícil, decidir a quién vas a poner el endovac, a quién vas a reoperar y a quién vas a observar. La manera fácil de pensar en esto, para mí es, si la fuga es clínicamente significativa y es temprana, en los primeros tres días, esa anastomosis está deshecha. Tienes que ir a reoperarlo, no hay de otra. Creo que vas a contener mejor la circunstancia si en una fuga temprana, porque eso es un problema técnico. Mucha tensión, un problema técnico, que tus suturas simplemente no fueron buenas o el espaciamiento de tus suturas fue mala. Si tú tienes en el otro espectro, si tú tienes un niño que nunca te hubieras pensado que tenía una fuga, le hiciste el esofagrama por hacerlo, pero él estaba totalmente bien y le encuentras una fuga pequeñita, incidental, contenida o tardía, obviamente ese niño que lo puedes observar con antibióticos, dale tiempo, le repites el esofagrama y va a estar bien. Todos los demás, los que están en medio, yo sugiero hazle una endoscopía. No tengas miedo de hacerles una endoscopía. Generalmente existe este miedo de que no, le hacemos una endoscopía y lo vamos a hacer peor en la circunstancia. Claro que no. Con cuidado entras, es un endoscopio no natal, ve la situación, entiende qué tan mala es la fuga. Hazle estudio, contraste tú mismo con la endoscopía, en el quirófano, con fluoroscopía, qué tan grande es la fuga, está contenida, no está contenida, qué tengo que remover para que sane, está el tubo muy cerca, de plural, etc. Tienes que entender la situación para saber qué vas a hacer. Nosotros les ponemos el IVAC tempranamente a la mayoría de estos casos. Bueno, ¿cómo las prevenimos? Lo principal es aceptar que las fugas no son, es decir, no aceptar que las fugas son inevitables. Muchas veces tenemos este pensamiento que, ah, bueno, están reportadas en 30% los casos. Creo que eso es inaceptable. Realmente es inaceptable. Creo que deberían ser menos del 5% y cada fuga, tú tienes que pensar, esto fue inaceptable, esto no pasa porque pasa. Tú tienes que ser honesto y decir, hay algo que yo puedo cambiar para evitar esto la próxima vez. Dejar el orgullo afuera del quirófano. La meta no es hacer la anastomosis. Muchas veces nos sentimos que somos un perdedor si no pudimos hacer la anastomosis. Claro que no. La meta es que hacer la anastomosis es que sane bien y que no haga estenosis. Esa es la meta. Si eso te toma 3, 4 cirugías, ¿qué importa? Lo peor que puedes hacer es tener una fuga porque eso desencadena un montón de cosas. Entonces, hay que anticipar en qué circunstancias eso va a poder suceder. Cuando tienes bebés pequeñitos, prematuros extremos, cardiopatías congénitas, onfalos, CLN, todas estas otras cosas que tú dices, mira, esto ya sabemos de entrada, no va a ser fácil. Anticipa esa posibilidad y desde un principio habla con los papás diciéndoles, es posible que no podamos hacer la anastomosis. Eso ya te va a dar la paz de decir, de aceptar, mira, no hay por qué hacer más que dividir, reparar la fístula, aumentar, ponerla en tracción interna y volvemos cuando las circunstancias estén más estables. Sobre todo cuando tú tengas un cabo proximal, que en esa radiografía se vea que tú pusiste el tubito y no baja de la clavícula y que cuando hiciste tu broncoscopía está en la carina o como el que les enseñé que está en el bronquio, eso simplemente no hay manera para que en un tiempo quirúrgico lo puedas conectar. Y si lo conectaste, pues muy bien por ti, pero muy mal por el niño porque eso, demasiada tensión y no va a ser bien para ese niño. Esto es lo más importante. Ahora, ciertas cosas que creo que pueden ayudar también. Hubo un tiempo en el cual se decían, mira, no movilices tanto porque afecta la vascularización. El esófago lo sabes cuidar bien y eres gentil, lo puedes movilizar hasta el diafragma, ¿verdad? Lo puedes movilizar hasta la faringe. ¿Cuándo hacer eso? Esa es la decisión que tú tienes que hacer. Pero una máxima movilización esofágica se puede hacer. No dejar el esófago en la tráquea. Me llegan muchos casos que me dijeron, no, es que no pudimos conectarla, la brecha estaba muy amplia. Y les hago la broncoscopía y tienen un divertículo de 2-3 centímetros. Le digo, pues claro, dejaste 2-3 centímetros de esófago inferior en la tráquea. Vamos a hablar un poquito de cómo manejar la tráquea porque esto es sumamente importante. Creo que lo que les comentaba del tercer espacio intercostal es mejor para el cabo superior. Si tú tienes una fístula que entra a la tráquea media o en la mitad de la tráquea, el tercer espacio intercostal es sumamente importante porque si no vas a estar muy abajo y vas a batallar. Si tienes que abrir más de un espacio, lo puedes hacer, puedes abrir el 3 y el 5, por ejemplo, no los hagas contiguos, pero 3-5, a veces en algunos casos yo tenía que ser 3-5 y 7 para llegar al diafragma. Y si lo haces con una incisión pequeña, respetando los músculos, ese niño no va a tener problemas de cavidad torácica. El problema es cuando queremos hacerlo todo por una incisión, hacemos incisión desde el pezón hasta la espina dorsal y rompemos todas las costillas porque estamos abriendo demasiado. Eso lo he visto. Así que tengan consideración de eso. Hablamos de distribuir la tensión, suturas finas, monofilamento, distribuir la tensión. Y la flexión cérvico-torácica, si tú estás en ese momento, yo a veces entro debajo del campo quirúrgico y los flexiono, cérvico-torácicamente, ahorita les voy a enseñar una foto de eso, y te ayuda un poquito, no es demasiado, pero te ayuda un poquito y mantenerlos en esa posición también es importante. Esto es a lo que me refiero con el posterior, sin dividir los músculos, hay un espacio, un triángulo escultatorio, no hay razón por la cual tienes que dividir estos músculos. Eso es lo que causa los problemas y la mala reputación que las terroecotomías tienen. Si uno divide todos estos músculos o te vas anterior a la escápula, eso es cuando tienes escápula alada y mil otras complicaciones. Tú puedes entrar por ese espacio y las costillas están orientadas para arriba, entonces entras más fácilmente si tu incisión está orientada hacia arriba. Ya les había enseñado esta foto, se las voy a enseñar. Distribuir la tensión, no quieras anudar todas las suturas a la misma vez. Pon todas tus suturas gradualmente, trae el esófago a que se una. Ahora, el manejo posoperatorio, yo considero realmente la mayoría de estas anastomosis de alto riesgo que partes en el quirófano y partes en el posoperatorio. Si tú tienes alta tensión, la que vea el tejido no es muy buena y tu perfusión no es muy buena, realmente paralízalos, no los muevas, manténlos en flexión cervicotorácica, no nada más es el cuello, es la parte posterior del tórax y también la pelvis. Y la razón de la parálisis no es tanto porque los niños se muevan, sino que tampoco están pasando saliva. Entonces, tú estás permitiendo que esa anastomosis sane, que no pase saliva por ahí y de nuevo, limita los líquidos intravenosos, que los muevan de un lado a otro para prevenir úlceras de decúbito, es todo un paquete. Realmente, esto no es fácil, pero si tú estás insistiendo en educar a las enfermeras, se puede. Últimamente, estamos haciendo un estudio y la amilasa regular, amilasa de líquido en el drenaje pleural es sumamente predictible si tienes una fuga. De hecho, a veces sube antes de que clínicamente tú veas saliva en el tubo porque es sumamente sensitiva. Entonces, yo les mido todos los días y si tienen un tubo pleural, les mido el nivel de amilasa y si tú ves que eso sube a más de mil y pico, eso es una fuga. Entonces, puedes actuar proactivamente con eso. Cualquier fiebre, cualquier sospecha, no digas, ah, va a estar bien, tienen que ser atelectasias, tiene que ser la orina, no, 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 hazles un esofagrama, evalúa, porque mientras más rápido tú detectes esa fuga, menos problema va a ser. Muy bien, ya sanó la fuga, pero el niño sigue sin progresar. ¿Qué está pasando? Problemas respiratorios, tose con la alimentación, vómito frecuente, tú dices, mira, ya se terminó, no es mi problema, es del pediatra o es del neumólogo. Claro que no, esto todavía puede ser una complicación quirúrgica, no les pierdan el ojo a estos pacientes. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Aspiración, siempre piensa aspiración, hendidura laringe, hay que hacerle una broncoscopia, evaluación de la vía aérea, de nuevo ese niño, parálisis de las cuerdas vocales, de nuevo, esto es sumamente común, más común de lo que te imaginas, una estonosis esofágica de tonastomosis, tracheomalacia, fístula recurrente, puse reflujo hasta el final, porque eso debe ser un diagnóstico de exclusión. Sí, todos estos niños tienen algo de reflujo, pero sus problemas rara vez son exclusivamente debidos al reflujo. O sea, que nos encanta echarle la culpa al reflujo, pero primero hay que descartar todo lo de arriba, si yo descarto todo lo de arriba, entonces ya digo que puede ser reflujo. Pero primero hay que descartar todo lo de arriba, si un paciente no le está yendo bien. ¿Ok? Hay que hacerle la endoscopía, aunque sea tempranamente, tres, cuatro, cinco semanas después de esa anastomosis. No, doctor, es que es muy temprano, que no, no, no. A las de alto riesgo yo les hago endoscopía al mes, siempre, para anticipar una estenosis, para empezar a dilatar, eso es importante. Bueno, la última complicación que vamos a discutir un poquito en el tiempo que nos queda, fístula recurrente, porque creo que está ligada con lo de la fuga. ¿Por qué suceden? Esta foto lo dice todo. Si tú tienes una anastomosis que dejaste a un lado de que reparaste la tráquea y luego nos preguntamos ¿por qué pasó? Tienes dos anastomosis que están tratando de sanar, tuviste una imperfección pequeña en una y ahí está. En ninguna otra cirugía que hacemos en la parte del cuerpo dejamos dos anastomosis a un lado de la otra porque sabemos que se pueden fistulizar. ¿Por qué lo hacemos aquí? Eso les pregunto y a veces se sorprende la gente bueno, pero ¿por qué pasó si todo salió tan bonito? Por esto, porque las anastomosis están una al lado del otro. Entonces lo que tenemos que hacer para prevenirlas es que no estén a uno al lado del otro. No todas las fístulas son recurrentes, pueden ser persistentes o congenitas, es decir, que se te pasó que era una tipo D y no sé. Hay gente que cree que no existen las D pero sí existen, yo he visto varias. O que pensaste que era tipo A de trecia pura y era una tipo B. Esas persistentes o congénitas se tratan de otra manera. Recurrente es que se reparó pero recurrió al mismo sitio en ambos lados. Esa es la clave porque las adquiridas pueden ser en un nuevo lugar en uno o en ambos lados. Estos generalmente son debidos a insultos quirúrgicos o endoscópicos. Por terapia endoscópica puedes tener una fístula después. Y esas son más esófago bronquiales o esófago pulmonares y se tratan de manera diferente. Hay que saber clasificarlas pero hay que saber encontrarlas. Son sumamente difíciles a veces. A veces son grandes y súper obvias pero a veces que son continuas o intermitentes pequeñitas, sutiles, tienes que hacer múltiples estudios, inyectar contraste, pasar catéteres, ver por la vía aérea, ver por el esófago, mil maneras. Mientras más métodos hagas tu sensitividad y especificidad para detectarla va a ser más alta. Antes sospecha, haz muchos métodos. No hay uno que sea mejor que el otro. Este me gusta mucho de hecho es algo que hacemos bastante nosotros que es el método de detección de CO2. Si tú tienes un endoscopio en el esófago con CO2 y el tubo endotraqueal del niño está alto o con el globo desinflado, fíjate en el monitor del anestesiólogo y si tú estás insuflando CO2 en el esófago o en el área de la anastomosis y ves de repente que ese CO2 sube a más de 100, eso es una fístula. Sumamente sensitivo y cuando lo combinas con todas las demás otras evaluaciones, eso te va a decir que ahí está. El tratamiento endoscópico creo que vale la pena mencionarlo. La mayoría de los pacientes que me llegan a mí ya fallaron esto, por eso yo casi no hago esto, pero creo que vale la pena discutirlo. En la historia del tratamiento endoscópico hay que tener en mente que se ha utilizado de todo. Y ahorita el más popular y el más nuevo es el TCA. Pero así como esa emoción que tenemos ahorita por el TCA está, hemos tenido esa emoción por otras sustancias, que no se nos olvide eso. Stents, cauterización, clips, inyección de lo que se te ocurra que se le ha inyectado. Y que funciona a veces, pero son resultados variables y hay que tener en mente que puede requerir múltiples tratamientos y no funciona para todos los tipos de fístulas, se ha demostrado que para las congénitas no funciona y tampoco funciona para las adquiridas, porque estás en un bronquio, estás en el pulmón, el tejido pulmonar, eso realmente no va a sanar. Yo creo que está bien intentarlo una, dos, tres veces, pero si tú tienes otra patología coexistente, una estenosis esofágica difícil, malasia, que el niño está teniendo cianosis todo el tiempo y está teniendo neumonías y todo eso, mira, no trates de tapar el sol con un dedo y resolver un solo problema, si haces una cirugía, para resolverlo puedes resolver las tres cosas. Y creo que hay que saber parar cuando fue suficiente y referir. Hay veces que me han llegado niños que han tenido 15, 20 sesiones de TCA, ¿cuándo vas a parar? Eso no está funcionando. Creo que tres veces, cuatro puede que, está bien, inténtalo. Creo que no hace mucho daño. Pero, ten en mente que no siempre funciona. ¿Cómo se hace la cirugía abierta para reparar la fístula recurrente? Creo que vale la pena describirlo. Hay gente que entra, le pone un catéter y dice, yo solo voy a disecar dónde está la fístula, porque todo lo demás está sumamente con adherencias, yo no me quiero meter en más problemas y solo repara, liga, divide y dice, ok, ya. Y lo dejan de nuevo ahí justo a un lado del otro. Eso va a volver a refistulizarse. No, hay que movilizar el esófago completamente, de arriba para abajo, quitarlo del pulmón, quitarlo de la tráquea, quitarlo del espina universal y tener control proximal y distal a la fístula. Y entonces, ya que solo se tiene la fístula, dividir la fístula y seccionar la fístula dentro de la vía aérea, dentro del esófago y sobre todo, lo más importante, separar las suturas. Se han separado las suturas con malla, con músculo, con pleura, realmente, todas esas ideas causan más problemas. Le pones un músculo intercostal, si le raspas un poquito el hueso, hemos visto calcificación, que se hace una calcificación alrededor del esófago, ok, y crea mucho tejido extra detrás de la tráquea, que empeora la malasia. Aquí, nosotros hacemos la tracheopexa posterior, para proteger, cubres completamente tu sutura en la tráquea y les mejoras la vía aérea a los niños. Ok, y luego rotas el esófago un poquito, para que esas suturas estén completamente en diferentes estados. Esto es básico, puedes poner este video. Esto es un poquito de cómo se hace la tracheopexa posterior en general. Obviamente, muchos nervios, muchas cosas, se moviliza el esófago por completo. A veces tengo que hacer una incisión en el cuello, para empezar en el cuello en un campo quirúrgico virgen y luego bajar al tórax, para movilizar el esófago desde arriba. Y luego se ponen estas suturas con cojinetes o pleites autólogos. No es cuerpo extraño, se utiliza pleura o la vena ácigos. Y sutura permanente, prolene, nada inflamatorio. Y las suturas no van a través del lumen. Agarras, lo hace con broncoscopía, salas a la pared posterior y lo hace con broncoscopía todo el tiempo. Hemos publicado esto, 60 pacientes que tuvimos en este periodo de 8 años. Muchos habían tenido intentos fallidos previos, todos niños pequeños, seguimiento intenso. A todos los traemos de nuevo un mes, seis meses, un año. Les hacemos endoscopía, aunque estén bien. Les hacemos endoscopía, estudio, contraste, los mimos, ninguna recurrencia. Yo sé que suena, a mí no me gusta decir cuando ninguna recurrencia, siempre me reía de la gente que se paraba y decía eso. Pero realmente, no lo hemos tenido con este tipo de circunstancia. Ahora, ¿qué es lo que pasa generalmente? Y les voy a dar unos cuantos tips de cómo manejar la vía aérea en los últimos dos minutos. Mucha gente pone una ligadura simple. ¿Qué va a pasar con esa ligadura simple? Vas a tener un divertículo grande. Y ahorita vamos a ver cuál es el problema de eso. Hay gente que dice, vamos a poner dos ligaduras. Si las pones separadas, esto es lo que pasa, genera un quiste mediastinal que puede crecer y comprimir la vía aérea o el esófago. Ahorita les enseño un caso. Y tú dices, ok, bueno, voy a seccionar la fístula y suturarla. Bueno, esto puede que sea un poquito mejor que simplemente ligarla porque estás removiendo más tejido de la fístula y te queda un divertículo pequeño. Aún así, puedes tener tracheomalácea. Gente dice, bueno, ¿qué tal los clips? Es un número uno de un cuerpo extraño. Se ha documentado muchas veces que pueden erosionar y entrar en la vía aérea. Y yo me pregunto si precipitan la recurrencia. Muchas de las recurrencias que yo he visto han sido con clips. Nunca se ha estudiado esto bien y por su esencia van a dejar un divertículo. No hay manera, aunque tú digas, yo puse el clip justo pegado a la tráquea, doctor, pero es que la fístula es una N. Generalmente tienen un curso en la tráquea que entra más arriba de lo que tú crees. Ok, puedes poner este video de la derecha. Este es un video, no lo vamos a ver todo, pero te enseña este cuerpo extraño, un clip, un hemoloc dentro de la vía aérea de este niño. Están haciéndole la broncoscopía y están como que, bueno, vamos a ver qué está pasando. Este niño tiene mucha tos. Y de repente van a ver que está el clip. Ahí está el clip dentro de la vía aérea. Ok, entonces esto se ha documentado varias veces. Se meten a la vía aérea. ¿Qué tal los divertículos? Mira, esta niña llega y uno pensaría, bueno, pues, es una estrechez anastomótica. No, vean el clip y puedes poner esta tomografía en el otro video de este de un lado. Tiene un quiste mediastinal. Bueno, ahí está el quiste, pero esa tomografía de un lado, creo que si lo vas a tener que poner play y luego jalarle un poquito porque va muy rápido. Como que, regresalo, un poquito, si se puede, jálalo un poquito. Eso, sigue regresando, sigue regresando, sigue, sigue, ahí para. Adelante un poquito. Ahí está, pueden ver que tiene el quiste mediastinal de esto, entonces lo operamos y aquí están estos quistes gigantes. Mira, dos, tres centímetros de esófago ahí en la tráquea, crean muco, mucoide, y por eso esto es un problema y hay que quitarlos. Bueno, ¿qué vamos a hacer para evitar esto? Esto es a lo que yo me refiero a una fistulectomía. Tú tienes que entrar en este plano donde está la mucosa y realmente entrar a la tráquea. Les voy a enseñar cómo se puede hacer esto bien seguro, pero tienes que quitar esta fístula que entra. Lo mismo con urología, que hacen el ano imperforado y las fístulas recturretrales y se habla del roof, del remanente, porque no se quitó toda la fístula, lo mismo pasa aquí. Hay que quitar toda la fístula. El problema es que si tú lo cierras transversalmente, creas una membrana ancha y esa membrana ancha da riesgo de malasia. Ahora, ¿qué estamos haciendo últimamente? Es, hacemos la tracheoplastía longitudinal, es decir, les hacemos un poquito más angosta la tráquea. Pueden ver con la foto de arriba que tan ancha está la membrana, si al momento de resecar toda esa fístula, lo cierras de manera continua y de vuelta como un cierre vascular haces que la membrana sea más angosta y entonces puedes tener una apariencia más normal de esa tráquea como en la foto de abajo y simplemente tienes una línea de sutura ahí y luego haces una tracheopexia posterior, las hacemos neonatales ya, esto fue un reporte que hicimos hace poquito, 60 niños que se compararon y a todos les va mucho mejor en cuestiones de enfermedades respiratorias, infecciones, nutrición, todo, porque no se están enfermando de vías respiratorias. En resumen, se pueden complicar la nasomosis de la sofá y que yo podía hablarles todo el día de esto pero se van a cansar de mí. Hay que entender el problema y preverlo, cada detalle importa, no te olvides de la vía aérea y creo que el manejo multidisciplinario es esencial, yo no hago esto todo yo solo, tengo un equipo muy grande que me ayuda a hacer todo esto y pide ayuda. Gracias. 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 Gracias.